Bienvenidos a Gente de Opiniones, esperamos que algunas personas que trabajan en el sector público ya estén pues disfrutando sus merecidas vacaciones en esta semana mayor. Siempre el llamado como gente ve es a que tome esta etapa del año con tranquilidad, con calma, con reflexión y que si usted va a salir a carretera no solamente utilice su vehículo después de haberlo revisado en taller mecánico, de ver que todo está bien, que tenga para cambio de llanta por si se le hincha, pero sobre todo que si usted toma alguna bebida que tenga alcohol que no desearíamos pues quisiéramos que no manejara. Ha habido tres fuertes accidentes de tránsito y como gente ve esperamos que usted tenga tranquilos vacaciones al lado de su familia. Pues fíjese que hoy este día vamos a platicar con el licenciado Reinaldo Lira, ella es de la unidad social de Alba Petróleos que está cumpliendo 13 años de existencia, así que le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido a Gente de Opiniones. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. La verdad que hay mucho que hablar después de 13 años de esta experiencia pues de Alba Petróleos en El Salvador, dedicándose no sólo pues a la venta, comercialización, sino dedicándose a muchas obras de beneficio social, especialmente para los más pobres del país. Claro que sí. Muchas gracias. Precisamente, como usted sabe, Alba Petróleos de El Salvador es una de las empresas más grandes de distribución de diésel, de gasolina, de combustible en el país, pero ha destacado por su finalidad social, su proyección social, colaborando con diferentes sectores. De eso vamos a estar hablando esta noche y primero quisiéramos, bueno, además de felicitar el 13º aniversario de Alba Petróleos a través de su persona, que nos contara cómo es que están ustedes celebrando estos tres años de camino con un compromiso social, como usted decía, al lado de la gente que más lo necesita, la gente de menos recursos económicos. Sí, bueno, a la fecha ya son 13 años de experiencia, 13 años de historia, caminando al lado de los más pobres, dedicándonos no solamente a lo que es propiamente el rubro, sino que esto solamente sea el medio para impulsar, promover y ejecutar programas que beneficien a la población salvadoreña. Y en 13 años, pues hemos hecho mucho. Pero para poder hablar de lo que es el Alba Petróleos de Salvador, Alba Petróleos, primero hablar de lo que es el Alba, porque el Alba en primer lugar es una plataforma de integración. Quiero mencionar en primer lugar esa palabra de integración solidaria entre los pueblos. Integración de una manera amplia, integral, integración económica, política, social, cultural. Pues vemos de cómo la geopolítica mundial se mueve en torno a ciertos intereses. Hay países que se unen, pero se unen para defender sus propios intereses y sobre todo para seguir impulsando eso que llamamos el sistema capitalista neoliberal, que tiene tentáculos, aunque no tenga rostro, pero tiene tentáculos prácticamente en todo el mundo. Por eso Alba es en primer lugar una plataforma de integración de los pueblos, para de esta integración promover principios y valores como la cooperación, la integración, la igualdad, la fraternidad y la justicia, que son valores pues eminentemente humanos y muy necesarios. Pero además, el Alba es un proyecto en sí mismo, es un proyecto social y cuando digo que es un proyecto social también le quiero agregar la palabra vida. Es un proyecto social y de vida y digo vida porque igual el mundo se mueve en esa disyuntiva, vida y muerte. Igual así como hay un proyecto de vida, igual hay un proyecto de muerte. Y en el proyecto de muerte están los poderosos que mienten, que engañan, que oprimen, que destruyen el planeta para obtener sus propios beneficios de una manera individualista, egoísta, sin importar el bien común, sin importar a las grandes mayorías pobres. Claro, todos los que en la historia han pretendido denunciar y de hecho han denunciado ese sistema que yo le llamo de muerte, se han enfrentado a las consecuencias. Y yo quiero aprovechar hoy porque hoy para un gran sector de la gente hoy es un lunes, que no es cualquier lunes, es lunes santo, para mucha población pues de Salvador, nuestro saludo a esa población que recuerda y celebra esas tradiciones, que aunque no compartamos tal vez esa fe, sin embargo hay que respetar el carácter sagrado de las ideas de los demás, incluyendo las ideas de tipo religioso. Y aquí me quiero referir a Jesús de Nazaret, ese hombre poderoso en obras y palabras que denunció un régimen social, político y también religioso. Y no soportaron la fortaleza y el vigor de sus palabras. Y por eso tuvieron que, bueno, hacer lo que hicieron, hacerle un juicio ilegal y fraudulento con el fin de callar su voz. Dos mil años después aparece aquí en nuestro país otro hombre que en nombre de las mayorías pobres alzó su voz. Y me refiero a Monseñor Romero. Pero el sistema económico, los poderosos no pudieron aguantar esa voz de denuncia y se empeñaron en callarla hasta que supuestamente lo lograron. Sin embargo, después de 39 años de ese martirio, callaron su voz, más no así su palabra. Y así podemos mencionar otros tantos ejemplos de hombres y de mujeres que han denunciado ese orden con el objeto de crear otro orden. Porque el orden actual solo beneficia a los más poderosos, pero no a los oprimidos. Hablando en esa misma línea de cómo usted habla de la unión del ALBA por un proyecto de vida, por un proyecto social. En el caso de ALBA El Salvador, entendemos que tiene más de 50 estaciones y también más de dos mil empleados. Es una empresa que además da trabajo. Quisiera que nos explicara cómo ALBA se ha ido fortaleciendo, se ha ido creciendo en estas cadenas de servicios y por lo tanto, más adelante veremos en qué ha hecho su responsabilidad social empresarial. Pero cuéntenos un poco del crecimiento de ALBA Petróleos como empresa. Bueno, en el país, el punto de partida de ALBA fue la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador, conocida como ENEPASA. Esto fue ya por enero del 2006. Esa asociación conformada por un grupo de alcaldes y alcaldesas, evidentemente pues del FMLN, que siguieron la indicación de los entonces presidentes Hugo Chávez de Venezuela y del líder indiscutible de la Revolución Salomodoreña, Jorge Chávez de Jándal. Ellos fueron los que dieron inicio a este esfuerzo y a este proyecto, impulsando las bases, las políticas para constituir una empresa de economía mixta. Cuando hablo de economía mixta, es porque hay un capital salomodoreño y un capital venezolano para impulsar esta empresa de economía mixta, que a la fecha, justamente el 5 de abril, cumplimos pues 13 años de estar presente en el país, de estar presente en el mercado. Después de 13 años, hemos pretendido ante todo cumplir una misión y una visión. La misión no solamente ha sido importar, almacenar y distribuir derivados del petróleo de alta calidad, sino que a través de esa operatividad comercial, fomentar programas de desarrollo social, fomentar proyectos sociales para el bienestar de El Salvador. Y esto con una visión, ¿cuál visión? Que la empresa sea reconocida como pionera, como una empresa comprometida con el medio ambiente, con un recurso altamente ético y eficiente y con un recurso humano, además comprometido con las transformaciones sociales del país. Por eso, nuestro recurso más valioso en la empresa, y lo decimos con mucha propiedad, es nuestro recurso humano. Después de 13 años, a través de este recurso humano, altamente ético y comprometido, es que hemos logrado tantos beneficios para la población salvadoreña. Estamos hablando de más de 2 mil empleos que han dado como alba a petróleo, ¿verdad? Bueno, hablando de empleo, habemos propiamente empleados de la empresa, y hablamos de mano de obra 100% salvadoreña. Pero hablar de empleo, no solamente podríamos hablar de los trabajadores de Alba Petróleo, sino que además, a través de la ejecución de proyectos de función social, se han generado empleos directos, que ya vamos a mencionar en cuáles proyectos, por ejemplo. Y además, mucho empleo indirecto, igual reactivación o activación del comercio, porque en torno a Alba Petróleo, contarle que hay unos aproximadamente, el dato no es matemático, pero aproximadamente hay unos 200 proveedores que le proporcionan productos y servicios a Alba Petróleo, de modo que a través de Alba Petróleo se ha generado activación del comercio, formal e informal. Como todo este servicio que ustedes proporcionan a la población salvadoreña, sabemos que también se traduce, como usted ya lo ha adelantado, en inversión social. Y han fortalecido, usted mencionaba, algunos programas que han creado otros empleos también directos. Sabemos que son empleos socioproductivos, empleos en programas, perdón, en educación, programas también en salud, en deporte, en arte, en cultura. Quisiera que nos hablara de manera general, y vamos a profundizar más adelante, cuáles son estos logros sociales que Alba menciona permanentemente. ¿Qué podemos decir de estos programas? En primer lugar, decir de estos programas, como el hilo conductor que une a estos programas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la cultura, con el arte, proyectos socioproductivos y muchos proyectos de infraestructura. Ese hilo conductor que une la ejecución de nuestros programas sociales es el principio y el valor de la solidaridad. De hecho, es el primero y el más importante principio del Alba en El Salvador. La solidaridad, entendida la solidaridad como genuino interés por los más necesitados. La palabra solidaridad, aprovecho para comentarles que viene de latín, que significa solidum, y significa la unión estrecha y profunda entre los pueblos y entre las personas, por encima de razas, culturas, religión, e incluso de la misma ideología. De ahí viene, digamos, esa palabra. Y eso es muy importante, incluso diría muy valioso, porque hoy día en el mundo impera un sistema que es lo contrario a la solidaridad, un sistema basado en la competencia, en el dominio del hombre por el hombre, en la explotación del hombre por el hombre. Un sistema, como digo, que no tiene rostro, pero tiene tentáculos por todas partes del mundo, y de lo que menos sabe es de solidaridad. Y aquí hay empresas que hagan alguna obra de filantropía, pero la hacen solamente con un fin comercial, no con un fin de ayudar a la gente, no con un fin de ayudar a la gente más pobre y más necesitada. Por eso para nosotros, como empresa de finalidad social, y aquí hablo de esta otra palabra, no somos una empresa, como se suele decir, de responsabilidad social. Somos una empresa de finalidad social. Una empresa, de la que se dice socialmente responsable, es como una marca comercial para aparentar que hacen alguna obra buena, y probablemente la hagan, y alguna de las veces, incluso pidiéndole a la gente, para volverle a dar a la misma gente. Alba Petróleos, por el contrario, teniendo conciencia de su finalidad, de su naturaleza y de su razón de ser, destina recursos para la ejecución de proyectos sociales que, después de 13 años, han beneficiado y han dignificado la vida de muchas personas pobres. Si le preguntáramos a estas personas que tienen rostro concreto, nos dirían que Alba Petróleos ha significado para ellas solución a sus problemas, solución a sus necesidades. En diferentes ámbitos. Yo quisiera que viéramos en el marco de este 13 aniversario, Alba Petróleos de El Salvador inauguró un proyecto social más que se suma a esta larga lista de inversión en el tema de la educación que a la fecha se ha desarrollado en El Salvador. Veamos la nota que a continuación nos presenta y luego seguimos comentando. Adelante. Se trata de la inauguración del proyecto que consistió en la construcción de cocina escolar, rehabilitación de baños y construcción de pared para la división de aulas valorada en un monto de más de 3.400 dólares, con lo que Alba Petróleos, El Salvador, realiza labor social en el centro educativo Mercedes Novoa. Inaugurado uno de nuestros proyectos en el centro escolar Mercedes Novoa, con el objeto de llevar beneficio a la población salvadoreña, especialmente a la niñez y a la juventud. Desde 2006 a la fecha ya son prácticamente 13 años de estar en el país, de estar apoyando a los más pobres, a las comunidades más empobrecidas. Con este proyecto, la empresa Alba beneficiará a más de 250 estudiantes, docentes y demás personas de la comunidad educativa. En el área de educación hemos, a la fecha, ya rehabilitado 130 centros educativos de la red nacional y con ellos contribuidos con más de un millón y medio de dólares. Y por supuesto, otros programas importantes en el área de educación es con la donación de becas estudiantiles y con la donación de equipos informáticos, con computadoras que les llamamos Lempita, pues en honor a nuestro río más importante de Salvador, como es el río Lempa. A la fecha, en proyectos de educación, en programas educativos, Alba Petróleos ha donado al país, a la población salvadoreña, a los más empobrecidos de este país, más de 13 millones. Alba Petróleos, con una trayectoria de más de 10 años en el país, apuesta a la labor social en materia educativa y los beneficiarios ven como positiva dicha iniciativa. Estamos contentos, muy contentos y a la vez agradecidos con la empresa Alba Petróleos por habernos donado prácticamente la construcción de una cocina. Nos han rehabilitado y nos han reparado los servicios sanitarios y le han construido una pared de división a dos grados, específicamente a cuarto y quinto, en la cual los niños van a estar más seguros. Alba Petróleos es una empresa que ha venido para quedarse en el país y estamos más fuertes que nunca, no solamente en términos de comercialización, sino para apoyar las nobles causas del pueblo salvadoreño, especialmente de la gran mayoría pobre. Y por eso, en cuanto vean siempre una marca Alba, sepan que estas obras también son gracias y son posibles gracias que nuestros consumidores prefieren los productos Alba. Con este proyecto, que se ejecutó en el municipio de Apastepeque, circunscripción de San Vicente, Alba Petróleos sigue contribuyendo al desarrollo integral en materia educativa en El Salvador. Bueno, veíamos este centro escolar Mercedes Novoa del municipio de Apastepeque, en el departamento de San Vicente, donde acaba de inaugurarse, digamos, este proyecto, esta colaboración que dio Alba Petróleos. Quisiéramos que nos hablara también de otros centros educativos, de otras actividades de apoyo en el ámbito de la educación. Un sector importante que la empresa ha apoyado en estos 13 años, efectivamente, como lo hemos visto en este reportaje, es la educación. Porque la educación, pues, es un derecho de todos. Del rico y del pobre. Puesto que todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, y así como existe el derecho básico a la vida, el derecho a la salud, también el derecho a la educación. Y una educación de calidad. Y ojalá si fuera, pues, completamente gratuita, que es lo ideal para todas y para todos. Y por eso, sabiendo que la educación, pues, es un derecho, y a la persona le abre las puertas para la superación de la pobreza, en cuanto que con la educación puede la persona obtener mejores oportunidades de empleo, y, por ende, mejores oportunidades de ingreso. Por eso, para Alba Petróle de El Salvador, el apoyo a la educación ha sido algo, pues, fundamental en esos 13 años. 130 centros educativos, ustedes han apoyado en la rehabilitación, ¿verdad? Sí, en cuanto a rehabilitación de centros educativos, a la fecha van 130 centros educativos de la red pública, de la red nacional. Una inversión millonaria es esto, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros, más que ver los millones, vemos el rostro alegre de los niños cuando ven su escuela rehabilitada, con el cambio de techos, que algunas veces ha sido total. Los servicios sanitarios. Otras veces ha sido parcial, porque desde que se construyeron estos centros educativos, desde hace 40, 50, 60 años, no les habían cambiado techos. Así que esa ha sido una labor importante en este programa de rehabilitación de centros educativos de la red pública, el cambio total o parcial de techo. Y como aparecía en el reportaje, igual, en otros casos, ha consistido, o simultáneamente, en la reparación de baños, limpieza de fosas sépticas, construcción de cocinas, construcción de aulas para separación de, digamos, de grados. Por ahí han dado el apoyo a la educación en el área de rehabilitación de centros educativos. Muy bien. Yo tengo que ir a la primera pausa. Al volver, también vamos a hablar de una donación que se dio, ahí se mencionaba en el reportaje, de las llamadas Lempitas. Esto se va al volver, no nos cambia. Conversamos con el licenciado Reinaldo Lira, de la Unidad Social de Alta Petróleos, que está cumpliendo, bueno, desde el 5 de abril pasado, sus 13 años de existencia, y a lo largo de toda esta, más de una década, ha sido también, ya me aclaraba que no es de responsabilidad social, sino de finalidad social. Una empresa que ha nacido para servir a la gente que más lo necesita. Yo quisiera que profundizáramos un poco más en cuanto al tema de educación. ¿Qué otros apoyos ha tenido en esta labor social de Alba, donde se han destinado, entendemos que más de 10 millones de dólares, pero quisiera que usted nos desglosara cuál ha sido este apoyo a la parte social de la educación? Un programa que ha sido de mucho impacto y beneficio para las personas, para la familia, ha sido el programa de Alba Becas. A través de este programa se han beneficiado unas 4 mil personas con becas de forma directa. ¿Este es en todos los niveles educativos? Sobre todo, bachillerato y nivel universitario. Ah. Y por supuesto cuando hablamos de 4 mil becas y hablamos de cuando en la familia hay un becado, no solo se beneficia a una persona, sino que se beneficia y se impacta a la familia. Así que el beneficio no ha sido solamente para 4 mil o 5 mil, sino para 15 mil, 20 mil personas aproximadamente a través del programa de becas. Porque entendemos que la educación es un derecho y una necesidad provea a la persona para estar en mejores condiciones, para accesar a mejores puestos laborales, tener mejores salarios. ¿Esta salvaveca, perdón, retribuye en alguna, digamos, algún ingreso económico de esta salvaveca? ¿Paga también colegiaturas, útiles, lo que se utiliza? ¿Qué es lo que comprende la beca? En un aporte monetario de forma directa. Y el alumno o alumna lo utiliza para, parte para cuota o para sus pasajes y lo que estime más, más necesario para poder emprender y seguir con sus estudios. Decir que cuando un muchacho o una muchacha, siempre y cuando tenga buena conducta y un CUN mínimo de siete, cuando alguien se le provee una beca, esta beca la tendrá hasta que termine su carrera. Eso por política del programa. Y en este sentido decirle que ya van varios egresados de distintas universidades nacionales y públicas a partir del apoyo de una beca ALBA, de una beca ALBA. Y si ya hablamos de graduados y egresados, hablamos de que hay profesionales con apoyo ALBA que ya están pues, siendo parte de la fuerza laboral de este país en pedagogía, enfermería, ingenierías y otras carreras, ¿no? A través del apoyo y del beneficio de una beca ALBA. Pero, por supuesto, nosotros sabemos que una persona, un muchacho, una muchacha que tiene acceso a una beca también tiene que retribuir no a ALBA, sino a la sociedad el beneficio que de ALBA recibe. Y así le puedo mencionar, por ejemplo, que... ¿Cómo se hace eso, esa retribución? Concretamente, en este caso, una retribución consistió y ha consistido en la preparación y en el compromiso de más de 1.400 muchachas y muchachos que se comprometieron en los círculos de alfabetización y en coordinación con el Ministerio de Educación para ser parte del gran elenco que se dedicó a alfabetizar a muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes y, sobre todo, pues adultos, para que aprendieran a leer y a escribir. Y gracias a ese esfuerzo grande a nivel nacional que impulsó el Ministerio de Educación, pues, ya muchas personas han aprendido a leer y a escribir y de esa forma tener acceso a través de la lectura, tener acceso pues al conocimiento. Esa ha sido la forma de retribución y en el caso de las Lempitas, hablábamos en el segmento pasado que esta entrega de equipos informáticos ha sido mayor de 22.500. ¿Esto es también a todos los niveles educativos, las Lempitas? Las Lempitas sobre todo han sido, bueno, y en honor pues al río Lempa, nuestro principal río en el país, Alba Petróleos ha contribuido además del programa de rehabilitación de centros educativos de la red pública, además del programa de Alba Becas, ha contribuido con el sistema público de educación con la dotación de equipos informáticos, entendiendo que esta es una herramienta que completa los esfuerzos de educación, de comunicación, porque hoy es una, la computadora es una herramienta... La alegría, mire, de las niñas y los niños que están... La computadora es una herramienta útil, no sabemos si el niño está haciendo una tarea, incluso puede estar jugando, pero lo importante es que a través de esa computadora está adquiriendo conocimiento, porque hoy pues así se desarrollan muchas tareas y muchas cosas, así que nos alegra desde la finalidad social de Alba haber contribuido a la fecha con los 22.500 equipos informáticos que han ido a los centros educativos de la red nacional en los 14 departamentos del país. Este programa nos ha permitido llegar a nivel nacional, no todos los programas, no con todos los programas logramos llegar a todo el territorio, pero a través de este programa y a través del Ministerio de Educación hemos llegado a los 14 departamentos del país. También tengo en mis apuntes que ustedes han podido dar apoyos puntuales diversos a la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública de este país. ¿En qué ha consistido este apoyo a la UES? Bueno, a la Universidad Nacional de El Salvador le hemos apoyado a través de la función social de Alba en diversos aspectos, incluyendo la parte deportiva. Se patrocinó así, por ejemplo, a la Universidad de El Salvador cuando el equipo estaba en la primera división por varios campeonatos. Alba Petróleo de El Salvador siempre apoyó al equipo de fútbol. Lastimosamente, hoy ando por ir a la tercera división, pero siempre existe ese equipo que es de todos los muchachos y muchachas estudiantes de la universidad. Alba Petróleo siempre apoyó ese esfuerzo. y además hay otros apoyos en infraestructura, en eventos que tienen que ver con el arte, con la cultura, algunos eventos artísticos, básicamente. Y siempre en el ámbito de estos programas sociales, en el caso del deporte, por ejemplo, que contribuyen a, de alguna manera, disminuir la violencia, porque la juventud con toda esta energía, mucha de ella que está en situación de riesgo, ¿de qué manera ustedes han apoyado esta acción recreativa del deporte? Entiendo que hay una copa Alba, algo así, cuéntenos cómo es este trabajo y COINFE, ese patrocinio al deporte nacional, cómo ha sido el apoyo al deporte. Bueno, para Alba Petróleo el apoyo a la niñez y a la juventud ha sido algo muy vital, a través de la educación, como ya lo vimos a grandes rasgos, pero también a través de actividades recreativas y sobre todo deportivas, a través del deporte profesional y aficionado, pues se ha apoyado a la juventud y a la niñez. Así, por ejemplo, desarrollamos un torneo, un campeonato que me parece ha sido el más grande que ha tenido el país, con la participación de 1.490 equipos de cuatro departamentos, El Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Santa Ana. y en ese torneo participaron casi 400 equipos femeninos, porque también las mujeres, las jóvenes, muchachas, igual tienen la misma, bueno, el mismo derecho de participar e igual vimos que tienen competencias muy buenas para el deporte. Así que... ¿Este deporte es estrictamente el fútbol o son otros deportes? En este caso, cuando hablamos de la Copa Alba, fue estrictamente un torneo de fútbol, de fútbol libre. 400 equipos de mujeres de fútbol. Puntualmente fueron 385 equipos de mujeres. Muy bien, y entonces se apoyó eso, me imagino que patrocinaron el uniforme. A través de ese torneo, por supuesto, se patrocinaron los uniformes para todos los equipos, hablamos de 1.490 equipos. Entonces, estamos hablando de la participación de unos 28.000 o 29.000 jóvenes aproximadamente para todos hubo implementos deportivos, balones deportivos, se pagaban arbitrajes y al final hubo un premio. ¿Cuál fue? Ese premio fue para el campeón un proyecto de índole social en donde cada ganador, cada campeón masculino y femenino en esos departamentos que he mencionado, San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Santa Ana, definieron cuál iba a ser su proyecto. Muchos definieron que su proyecto iba a ser el mejoramiento de cancha. Ah, qué bien. Algo que aportara, digamos, a su entorno, a su comunidad. Algo que aportara, por supuesto, con el fin de prevenir la violencia. Y el monto era 10.000 dólares. Ese fue el premio por cada campeón en masculino y en femenino en los cuatro departamentos ya mencionado. ¿Se recuerda alguno de los campeones que se crearon? Sí, por supuesto, en San Salvador, en el municipio de Nejapa y, por cierto, tanto en masculino y en femenino. Nejapa. En Nejapa. Eso es San Salvador. Eso es San Salvador. Y en La Libertad podemos hablar de un equipo femenino de Cazaltepeque. De Cazaltepeque. Y así sucesivamente. Ajá. ¿Cómo recibe el licenciado este aporte las comunidades, las organizaciones que se han visto beneficiadas con esta labor social de ALBA? ¿Qué les comunica, por ejemplo, algún joven o jovencita que de repente pues empezó siendo becada, por ejemplo, para empezar su carrera profesional? Quisiera que nos contara algún testimonio, algo de lo que las comunidades les dicen a ustedes cuando han recibido este apoyo, este aporte de beneficio social. Bueno, la verdad que hay muchos testimonios y cada persona beneficiada diría que es un testimonio concreto del beneficio y de la finalidad social de ALBA. Ojalá pues algún día tengamos aquí la oportunidad de traer, de invitar y entrevistar a tantas personas que en algún momento determinado en estos 13 años han sido, se han visto beneficiados con la finalidad social de ALBA Petróleos y ahí hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay hombres, hay mujeres, a través del deporte como estamos mencionando, la educación, la cultura y tantos otros proyectos de beneficio social. También han apoyado alguna vez la parte de salud, ¿verdad? Sí, por supuesto, a través de las de acciones que tienen que ver con la salud se ha impactado incluso en la red nacional de los hospitales con la donación de equipos, de ecocardiogramas y un tema que lo podemos hablar y desarrollar en otra oportunidad, el tema de la misión milagro. Ah, cómo no. A través de ese programa de misión milagro a la fecha llevan operadas casi 40 mil personas y solo en el país un aproximado de 20 mil personas que se han operado de cataratas y de trigión y de esas personas que casi no veían hoy ven y esas son personas que realmente son un testimonio y un reflejo pues de la de la finalidad social de Alba. Que ojalá no termine por suspenderse un proyecto que ha traído tanto beneficio a la población porque se está viendo en este momento impactado por el tema de algunos permisos que como usted dice lo vamos a tocar en otra oportunidad pero que la gente realmente está reclamando que esto continúe ¿verdad? Sí, por supuesto porque es un beneficio para la gente más pobre la gente más pobre no tiene recursos ni siquiera para una consulta con un profesional mucho menos para una operación que anda arriba de mil o mil quinientos dólares y si hay un pues un programa que les ha ayudado para que recuperen su vista ha sido el programa de misión milagro así que para esa gente en términos literales ha sido pues un milagro el haber recuperado su vista y esa gente ante todo se siente agradecida con el Dios de la vida y por supuesto después con Alba Petróleo pero la gente tiene un sentimiento de crecimiento a Dios porque le ha le ha permitido volver a ver como todo proyecto como toda empresa siempre se enfrentan algunos obstáculos para desarrollarse para expandirse para seguir funcionando yo quisiera que en esta parte usted nos contara si Alba Petróleo ha tenido algunos obstáculos que deben ser en esta más de una década en la cual está funcionando y que sobre todo hace una inversión de carácter social bueno hace 13 años cuando nació Alba evidentemente no tenía la fortaleza que hoy tiene después de 13 años al principio pues como una criatura pues todos quieren a la criatura todos quieren al niño pero al mismo tiempo es más débil y después de 13 años podemos decir que estamos más fuertes que nunca y quiero recalcar eso porque hay personas y con el respeto de todas las personas como Aves de Malagüero que dicen que Alba Petróleo ya no existe y la verdad que estamos presentes con mucha fuerza con mucha presencia con mucha determinación diciendo estamos más fuertes que nunca y por supuesto los obstáculos iniciales del del proyecto Alba pues hubo muchos pues no no querían que que Alba lograra consolidarse en el mercado se le puso pues muchas muchas trabas legales las trabas legales que tuvo muchas trabas legales sobre todo pues al principio incluso allá por el 2007 cuando se empezó al final de 2007 la venta de los combustibles incluso este se traía desde Nicaragua y en las fronteras no querían dejar pasar las cisternas precisamente precisamente porque pues no querían a Alba en el mercado y por qué razón porque las petroleras que estaban entonces en el mercado te comento este dato algunas de las cuales no pagaban sus impuestos y para poder seguir operando tenían que pagar sus impuestos y decidieron mejor declararse en quiebra y aprovecho compartir este dato con la población salvadoreña a la fecha Alba Petróleo de El Salvador ha contribuido en el pago de sus impuestos con 471 millones de dólares en 13 años eso equivale a un aproximado y un poco más de 36 millones por año si todas las empresas tuviesen esa conciencia responsable del pago puntual de sus impuestos bueno yo creo que El Salvador caminaría por otro rumbo sin andar mendingando tanto porque la verdad como se dice en Buen Salomodureño del mismo cuero salen las correas pero sin embargo cuando no hay esa conciencia ese compromiso de aportar lo que se debe en justicia pues tenemos los resultados que hoy tenemos sin embargo nos enorgullece decir que Alba Petróleos en concepto del pago de impuestos ha aportado al país para el beneficio social del país 471 millones de dólares muy bien voy a la segunda y última pausa al volver por supuesto vamos a continuar platicando sobre cuál es este aporte que ha dado Alba en beneficio social a la ciudadanía ya regresamos del licenciado Reinaldo Lira de la proyección proyección social no unidad social unidad de proyectos sociales unidad de proyectos sociales de Alba Petróleos habla con nosotros sobre esta maravilla de aporte que han dado en el área educativa en el área deportiva en el área de salud y que pues obviamente ha impactado en beneficio de la ciudadanía yo quisiera preguntar su concepto su opinión sobre por qué el país necesita empresas con finalidad social con un compromiso humano para aportarle al desarrollo aportarle a la democracia del país por qué considera usted que se necesitan tomando el ejemplo de Alba Petróleos bueno ojalá hubiese más empresas por ahora podemos decir que somos la única empresa con finalidad social pero ojalá hubiese más empresas que tengan esta conciencia y esta convicción pero para eso hay que creer hay que creer y comprometerse ¿por qué? porque la solidaridad no es una palabra no es un concepto es una acción y es una acción tangible por eso cuando dije hace un momento que la solidaridad es como el hilo conductor de todos nuestros programas sociales es así porque no simplemente vemos un proyecto en el proyecto ante todo vemos a las personas a la persona pobre que necesita y que se beneficia de esta solidaridad de Alba y por supuesto decir que esta solidaridad es gracias también a todas aquellas personas que en el transcurso de estos 13 años han preferido los productos Alba por la calidad de los productos por la calidad de los servicios así que todos nuestros consumidores muchas gracias porque esos proyectos que ven es gracias también a su preferencia para con la marca Alba se ha comunicado William Franco dice yo como director del centro escolar Mercedes Novoa doy fiel testimonio de que Alba Petróleos cumple con su finalidad social toda la comunidad educativa se siente orgullosa y agradecida con Alba Petróleos Dios les ilumine siempre también manda saludos Antonio Pereira León Valladares Miguel García Adrián Cepeda Evelyn Ungo pregunta ¿cuánto cuesta una limpita? no sé si bueno claro una limpita tiene un costo pero no es lo mismo comprar una a comprar ya un lote bueno no tengo problema es decir que el costo promedio de cada limpita fue de unos 250 hasta 300 dólares ya compradas en digamos como así por cantidad al mayoreo como se dice y si hemos donado al sistema de la red pública 22.500 computadoras eso significó una inversión de uno aproximadamente de unos 5 o 5.5 millones de dólares ¿cuáles son las proyecciones en general en materia de proyección social de Alba para los este tiempo inmediato y más a largo plazo ¿cuáles son las proyecciones? como Alba Petróleo de Salvador una empresa que vino para quedarse y que no está en venta como algunos dicen y que ya desapareció o va a la quiebra estamos con la convicción de continuar con la misma fortaleza de siempre y queremos apostarle como parte de nuestra finalidad social y política social de Alba Petróleo de El Salvador queremos apostarle a la prevención de la violencia cuando hablamos de prevención de la violencia hablamos de actividades lúdicas hablamos de actividades que tienen que ver con el arte con la cultura hablamos de actividades que tienen que ver con la niñez con actividades recreativas con la niñez en proveerles espacios físicos para que puedan desarrollar diversas actividades recreativas recreación y sano esparcimiento además de de promoción de diversas actividades que igual tienen que ver con la salud con la educación es algo que que en honor a la verdad pues no lo vamos a dejar de hacer porque a través de la educación se brinda beneficio concreto pues a las personas especialmente las personas más pobres porque a través de la educación pues las personas tienen mayores accesos a empleo y a unos ingresos más dignos para el sostenimiento pues de la familia claro que sí algunas formas de contacto que ustedes tengan en redes sociales en twitter están solo como alba petróleo ccb en la cuenta de twitter ¿verdad? sí pueden accesar a nuestras cuentas en nuestras redes sociales de twitter de facebook como alba petróleo de el salvador ah muy bien bueno yo le dejo con una reflexión final a la audiencia de gente en este lunes santo como usted decía para que se dirija a la teleaudiencia bueno un saludo pues muy especial al pueblo salvadoreño para este pueblo noble que que en momentos de dificultades pues saca lo mejor que tiene de sí yo les invito para que puedan aprovechar este esta semana que para uno es de vacaciones y para otro se dedican pues actividades de tipo religioso cada quien pues en lo suyo amando respetando su propia vida respetando pues también la vida de los demás porque eso es importante la vida es sagrada en cuanto que la vida pues es un don de Dios y la vida pues no solo se vive una vez y como dicen se dicen pues en salvadoreños pues la vida no es colita de garrobo por eso hay que vivirla vivirla bien de lo contrario pues la vida le castiga pues a las personas que no viven con coherencia con ética así que un saludo pues al noble pueblo salvadoreño para que aproveche pues esta esta semana santa no solo para el paseo sino también para ser altos en la vida para la reflexión y toma de decisiones éticas y morales y saber que por encima de tantas dificultades que hay siempre hay una luz de esperanza después de la noche pues viene el día y aunque cuesta que amanezca como leí un día en un libro que se llama Popol Vuh también debemos esforzarnos porque amanezca así que esperamos que el salvador pues vea la luz a partir de sus propios esfuerzos de la convicción por salir pues adelante así que Dios bendiga al noble pueblo salvadoreño y muchas gracias por la invitación muy bien agradecemos al licenciado Reinaldo Lira y nos dicen de aquí de Alba Petróleos que también están pendientes de todas las promociones que están en sus centros de servicio para esta semana santa a propósito de la gente que también va a recrearse así que nos recordamos de las promociones que ustedes tienen ok muchas gracias le invitamos a que continúen aquí en Gente B aquí viene Daniel a continuación para que lo sintonice muchas gracias a la semana gracias a la clase en la semana a la semana a la semana a la semana a la semana CC por Antarctica Films Argentina